Advanced Snacks, un premio para su salud. Luis Vilaseca, experto en nutrición veterinaria. La gama de snacks de Advanced ha sido específicamente desarrollada para aportar a tu perro una serie de beneficios funcionales y para ser un sabroso complemento de salud a una dieta completa y equilibrada. Advanced Dental Care Stick Mini Dogs es un stick dental especialmente formulado para perros de raza pequeña que actúa en las tres fases de la cadena de la formación del sarro proporcionando limpieza y protección avanzada en la higiene bucal gracias a su efecto mecánico que ayuda a eliminar los restos de comida al principio activo DentaShield que contribuye a frenar la formación de placa dental y a los pirofosfatos que ayudan a reducir la formación de sarro. Tamaño de stick adaptado a perros de raza pequeña entre 3 y 10 kilos de peso pensado especialmente para su tamaño de mandíbula. Advanced Nutrición avanzada para una salud óptima Regístrate en advanced.es y te ayudaremos a seleccionar el producto ideal para tu mascota. Regístrate en advanced.es díganos y te ayudaremos a llevar a tierra de la santa.es